Muy buenas gente, yo soy Scrashes Bandicoot. En este video, voy a jugar Angry Birds para PC, más específico, en los niveles de minas y cuevas. Por cierto, estamos cerca de celebrar Halloween, falta pocos días. Ya cuando llega el día de Halloween, subiré uno o dos videos en Youtube, dependiendo de mi tiempo libre. Algo que quiero decirles, y que posiblemente han notado, es que subí videos de pruebas en Blender en Youtube, a mediados de septiembre y octubre. Y ustedes estarán preguntando, ¿por qué subiste videos de prueba en Blender, y no Gameplays? Pues, porque ya he dicho en videos anteriores, soy pésimo haciendo ideas para hacer un video, y mi laptop es muy lenta, punto final. Bueno, sin nada más que decir, los dejo con el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!